Me voy a marchar yo ahora hasta una zona de la provincia maravillosa, que ahora tiene que estar además en su máximo esplendor. Allí, en el mes de septiembre, se tendría que haber disputado la desafío Urbión, esa prestigiosa carrera de montaña. No va a poder ser, evidentemente, por los motivos que ustedes ya saben, ¿no? Pero ahora sí vamos a conocer la zona, evidentemente, y conocer más detalles. Me marcho yo hasta Cobaleda, allí estoy, con Vidal Herrero, que es el vicepresidente del Club Deportivo de Montaña Desafío Urbión y a la vez también el director técnico de esta prueba del desafío Urbión. Don Vidal, ¿cómo estamos? Muy buenas. Hola, buenos días. Buenos días. Al final hemos tenido que tomar esta decisión, ¿no, Vidal, de decir, bueno, vamos a aplazar la prueba, a cancelarla este año? Exacto, hemos estado hasta el final barajando todas las posibilidades que podíamos hacer. El jueves tuvimos una reunión con los responsables de la Junta y decidimos, este fin de semana tuvimos una reunión nosotros y decidimos, es muy a nuestro pesar, pero bueno, en la balanza pusimos los pros y los contras que tenía el hacer la prueba. No teníamos la total seguridad de que todo se pudiera llevar más o menos bien y decidimos suspenderla para el 2021, o sea, teníamos ya casi todo atado, muchas cosas hechas, porque nosotros ya sabes que trabajamos desde que acaba la edición anterior, empezamos a trabajar, ya teníamos las medallas finises, teníamos los voluntarios también, los corredores, o sea, teníamos el éxito de haber conseguido llenar la desofiluvión, la de 36 kilómetros, no puede ser, o sea, las medidas de seguridad son lo primero y los voluntarios, de los corredores y la gente que nosotros a lo mejor podíamos haber, los voluntarios y los corredores podíamos haber controlado nosotros, pero toda la gente que viniese a verla no teníamos la posibilidad de controlar cómo llevar el protocolo para controlar a toda la gente que viene a verla, que es mucha además. El año pasado se reunieron en Cobaleda, solo de visitantes, 2.000 personas, solo tenían la prueba, sin contar los voluntarios, los corredores y todo esto. Claro, que más que el propio desarrollo de la prueba, o sea, los participantes en el circuito, es más la aglomeración que se puede llevar a cabo del público en la meta, en la llegada, ¿no?, en la Plaza Mayor de Cobaleda. En la Plaza Mayor, en los lugares, en los lugares clave que, en el Ayedo, este, y estamos que es el, que el circuito está bien y que, pero claro, tú no puedes controlar que haya 500 personas en el Ayedo, 350, y todas se conviven en varios puntos, y luego, pues eso, la aglomeración que hay en la plaza, pues eso, no, en la foto que ponemos se ve claramente cómo está la plaza ese día y no coge un alfiler. Claro, claro, y no se puede hacer. Además, fíjate, también, ¿no?, ese, bueno, se han tepuesto, evidentemente, lo sanitario a todo lo demás, pero también el tema económico, desde el club habéis dicho, oye, nosotros no vamos a poder celebrar la carrera, las pérdidas ahí van a estar, pero a los participantes, a todos aquellos que, como decía, ya son muchos los que se habían inscrito, se les va a dar la oportunidad, incluso, de devolverles el dinero, de conservar dorsal para el próximo año. Exacto, tenemos, hemos hecho tres, digamos, tres modalidades, el que quiera conseguir el, conservar el dorsal para el año que viene, aquí no va a tener que, porque nos parecería, nos parecía justo que, ya que se me iba a apuntar este año, mantenerles el dorsal, otras personas que quieran no puedan venir el año que viene, o les devolveremos el 100% de, de toda la inscripción, aunque para nosotros eso lleva, pues, lleva pérdidas, porque la plataforma de inscripción te cobra un tanto por ciento por, pues, por inscribir, por tal, pues eso. También teníamos todas las medallas, finish, teníamos menos el merchandising de la propia prueba que estábamos esperando hasta el final, y también hemos dado otra opción a los corredores, que es dejar el, el 10% en gastos de, de la gestión que nos va a costar a nosotros todo eso, y, y, pues, y luego, pues, van a tener un regalito, y, es que, es tratarlos como se merecen, ¿sabes? Claro, eso no, siempre se ha dicho, ¿eh? Que la materia prima se cuida, y la materia prima me refiero al participante, al espectador, se cuida de maravilla ahí en Cobaleda, en la desafío Urbión. Nosotros tenemos precedentes de corredores nuestros que están apuntados en, estaban inscritos en la UTMB de Montblanc, y les han de, bueno, casi no les dejan, les dieron la opción de apuntarse, pero enseguida les han mandado el dinero para que no estén apuntados para el año que viene. ¿Qué significa eso? Que encima de que les quitan el 55% de la inscripción, se la quedan ellos, solo les devuelven el 45%, y, y casi no les dan opción para que estén apuntados para el año que viene. O sea, que eso es, no sé, que tratan, no sé, son mercancías, nosotros los tratamos como, yo creo, personas. Hay detalles que marcan la diferencia, ¿eh? Vidal, y ahí está uno, siempre el amigo del desafío Urbión. ¿Quién no le va a decir, no? El 2013, cuando nació esta prueba, de que un año íbamos a dejar de celebrarla, por una maldita pandemia, ¿eh? Nosotros sí, cuando empezamos, vamos con esta locura para arriba, intentando desde el primer día unir comarca e intentando salir poquito a poco cada año, y claro, nosotros ya cuando empezó este año y empezó después del snowcross que tuvimos ya, y esto se veía venido, o sea, se veía que era más complicado y quién no le iba a decir que por esto, no es porque no tuviéramos participantes, no es porque no pudiéramos realizar, pero una pandemia, mira, nos está dejando sin una nueva edición, como está pasando en todos los sitios, o sea, que este año es perdido para todo, un montón de carreras, la Raza también se suspendió, o sea, esto se está llevando las carreras por delante de este año. ¿Quién no le va a decir? ¿Quién le va a decir? Bueno, en esto y en todo, ¿no? Que íbamos a estar ahora mismo así, ¿no? Que hubiéramos estado cuatro meses confinados, madre mía, sí. Si nos lo dicen, no nos lo creemos, en el peor de los guiones, eso es así. Bueno, pero este año no vamos a tener desafío Urbión, pero Dios, mediante el próximo año volveremos con más ganas, con más fuerza, pero creo que si tenemos todavía esa prueba, que habéis hecho algo paralelo, ¿no?, de que la gente, oye, que siga visitando nuestra zona, cuéntanos un poco cómo era esa prueba que sí está en marcha. Sí, sí, la prueba que tenemos ya en marcha se llama Track and Trail. Ajá, eso es, sí. Es un circuito de kilómetros que lo puede hacer la gente corriendo, lo puede hacer andando, es muy bonita también, es, nosotros le llamamos la zona de la hombría, para no congregar tampoco tanta gente por el Urbión, que ahora se está llenando, o sea, yo llevo subiendo casi todos los fines de semana por ahí, y está gente espectacular, o sea, que hay mucha gente que sube a la laguna, que sube a el Urbión, pues lo hicimos en el lado contrario del Urbión, que se llama Track and Trail, tiene 12 kilómetros, tú puedes realizarla a cualquier hora del día, cualquier día, y por medio de la aplicación Strava, nosotros vamos registrando los tiempos. Cuando tengamos los 20 mejores tiempos, tenemos hasta el 20 de septiembre de plazo, para realizar la carrera. Pues cuando tengamos la clasificación, haremos otra prueba con los 20 mejores corredores, que ya es hacer una, por otro circuito, marcaremos un circuito una semana antes, para que los corredores lleguen a la competición. A los 20 primeros les regalaremos una prenda de esa furbión, y es una manera, eso, de que sigan viniendo a hacer trail que están viniendo a hacer, o sea, que cada día hay más gente que viene a hacer senderismo, trail, y es una manera de seguir incentivando a la gente del club que venga a correr aquí también. Además, este año, ya te lo ha dicho Vidal, ¿no?, que como perfecto conocedor de la zona, nos lo puede contar la cantidad de gente, ¿no?, que durante estos días está visitando la zona. Claro, este año puede que vamos a apostar más por el turismo nuestro, el propio soriano que da ascensoria, el turismo de interior, ¿no?, visitar zonas como, por ejemplo, toda esta zona nuestra de Soria. Sí, sí, yo creo que le va a llevar la partida, ¿sí?, en vez de ir a las playas, el turismo de interior va a ser el que va a predominar. Sitios de aquí, puedo hablar por Cobalera, pues yo creo que no hay ninguna casa este verano, ya que esté vacía, porque mucha gente de las capitales se va a venir aquí a pasar las vacaciones, se alquilan su casita como hacían antes. No, a raíz del confinamiento se ha puesto más en valor, Vidal, el medio rural, ¿eh?, el tener su casita ahí en el pueblo, se ha puesto más en valor, eso se habrá notado. Eso sí, sí, yo he notado que los fines de semana, ves mucha gente, tanto el, fíjate, el otro día está cerrado, están cerrados los accesos a la Laguna Negra, y hasta donde te van a subir con los coches, que nosotros pasamos por ahí, está todo lleno de coches, la gente sube desde abajo a ver la Laguna Negra por la carretera, está todo muy lleno, el Urbión, tanto por Duruelo como por Cobalera, está llenecito de gente en los aparcamientos hasta donde se pueden llegar los coches, el Jorraquín, que era otro pico que casi no conoce, también se está llenando de gente, o sea que... Y además con la primavera que hemos tenido estará aquello espléndido. Es espectacular cómo está, todo el Valle del Urbión, todas las lagunas con bien de agua que llevan, eso que no ha nevado mucho, pero ya vemos cómo está el pantano y cómo están las lagunas y cómo bajan los riachuelos, me parece mentira. No, no, la verdad que sí, pues oye, hay que invitar a la gente, hombre, que incluso al propio Soliano, que muchos desconocemos lo que tenemos ahí al ladito de casa, y hay que visitar, fíjate, pues el pantano ahora mismo que nos han mandado la nota, al 88,37% de su capacidad, que se dice pronto. Sí, está precioso de ver, está muy bien. Pues descubran esa zona de Soria, maravillosa. Este año no lo van a poder hacer acudiendo al Jaxa Fiburvión, pero sí pueden acudir cualquier día del año a disfrutar de su gente, de sus parajes, y así se hacen una idea de lo que el próximo año, en el mes de septiembre de 2021, estaremos celebrando. Pero, Vidal, Vidal, pues nada, que muchísimas gracias, y ya verás cómo el año pasa volando. Porque además vosotros, como estáis todo el año haciendo cositas, se os va a pasar volando. Exacto, bueno, también tenemos eso, hemos suspendido, pero tenemos en mente más cosas que vamos a hacer, o sea, seguimos trabajando, o sea, no nos paramos. Ya me imagino. Teníamos un montón de cosas hechas, pero bueno, ya vamos a ir reinventando, pues, otra desafiurvión, que cómo se pueda hacer, a ver cómo lo podemos hacer. Pues seguro que de éxito, de 10. Gracias, Vidal, un saludo, a disfrutar de esa zona nuestra. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.